Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, se refirió este lunes sobre el plan de asfaltado que solicitó para este municipio de San Francisco de Macorís. Nosotros hace aproximadamente, 10 días aproximadamente, que le enviamos una comunicación al señor ministro de obra pública, señor Gonzalo Castillo, solicitándole que ponga en práctica el asfaltado de San Francisco de Macorís. En vista de que ellos vinieron hace alrededor de 6 meses, y en la comisión enviada por obra pública, estuvieron en San Francisco de Macorís y se hizo un levantamiento de toda la calle de la ciudad, con el propósito de asfaltar eso en un tiempo sumamente corto para comenzar. Eso no se ha producido. Nosotros sabemos que hay una demanda perentoria del asfaltado en San Francisco de Macorís. Nosotros queremos que el señor Gonzalo Castillo, que es un hombre eficiente en su desempeño, queremos que mire para San Francisco de Macorís y que sepa que estamos esperando el asfaltado. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.